qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben no hay brisa ni nada estamos esperando que frene la brisa porque que podemos hacer miren el rifón aquí con una pamparita que hicimos enseñarle la pampara que hicimos rifón para que yo le llegue miren la y mi gente esa pamparita para nosotros darle para arriba ahora pero la brisa no está traicionando los menores por aquí con una cuarta una flor no hay brisa no hay brisa no quieren volar loco no hay nada 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 de brisa enseñarle a la pan para mejor ven a la gente a la que tú hiciste para que yo le llegue para que yo va que en el voltaje la verdad de la verdadera pamparita mi gente y sonar de brisa mi gente pero nada si vuelan o que lo que estamos locos por darle para arriba a ver si las llamo que yo no me veo como dos o tres por allá pero está muy lejos y alta esas ya están volando hace rato parece suscríbanse mi gente no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos la verdadera se planta por la brisa no hay brisa no no hay brisa mi gente la brisa como negativa hoy no se me está pasando no gusto mi gente vamos a ver cuál va a volar el menor leudy por tu abuela de lado vamos a subir esta enseña para que ellos la vean para que mi gente la pamparita que va a ver si él puede subir porque la brisa ustedes saben cómo está ustedes la vieron el rey con tiene rato queriendo volar y no quiere volar ustedes también no nada de brisa no hay nada nada de brisa loco no tiene que ir a gimnasio el rey con 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 los otros ahora estamos estaba lloviendo mi gente era no no tengo que estar volando e 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 Bueno mi gente, aquí el menor puso la de la bola Se fue hasta sin brisa Todavía nada de nada con la brisa mi gente, estamos agobiados Es que no hay brisa, loco, no ves que yo estoy esperando la brisa, que han dado tiene rato queriendo la bola y no quieren volar, nada más han volado una No, ese pues es un blog Mira, toca como Bájame gente, pero mira la chucha igual a nosotros Hay mucha, hay mucha Pero que yo no sé qué es lo que es con la de nosotros Vamos a cambiar para la brisa Bueno La brisa sigue así Mi gente suscriban, no se nos olviden Compartan el contenido con sus amigos Dejen su like Tratando de ver si la volamos Bueno mi gente, no hay nada de brisa, la planta la tenemos aquí, la brisa está como cambiando No bulto, el Yoli quiere tratar también de ver si la abuela, pero no quiere embolar, no? No están emboladas las plantas No hay brisa, yo creo que se van a las 10 de mañana mi gente Déjame ver si puede volar eso Mira, ve, inténtalo Mira, ve, coja la que él tenía tú Yo lo que sé es que no están emboladas No están emboladas mi gente No quieren volar, no? No hay nada de brisa todavía mi gente Pero hay una cuanta ahí que ya están volando, la ven? Están comenzando a volar Cuidado po, pique lo que Vamos a ver Están tratando de volar, ve A jolar y que vuele A jolar y que vuele entonces, para que tú veas que lo que es Que es la capacidad de hacer Esa es la razón Que se lo hace La que se lo hace No quiero enseñar el hilo Me queda en la mano Esa es la misma Güey, quítame la de ahí menos Ahora me entiende A mí Te hacen Cuidado es que uno lo que tengo hice de una vez Agarra mi gente Dale, la sacate Mi gente, suscríbanse Dejen su like, comenten los videos Compártanlo con sus amigos Llegó un poco de brisa Estamos tratando de volar Ella está, está un poco lejos ya Vamos a ver que es lo que es Él tiene eso Él tiene eso Él tiene eso Él tiene eso Más que venga Él tiene eso Él tiene eso Él tiene eso Él tiene eso Él ama lo que hay Él también lo que hay Él también lo que hay la cuarta no hay risa por hay muchas hay dos para ir están lajeando déjame paquillada no quieren volar no quieren volar están abajo todos las chichihuas no están como en volar Los menores con su chichigua sin nada de volar. ¿La van a traer? Sí, la van a traer. ¿Cuál, menor? ¡Hála para acá! ¿Papá, qué te estoy diciendo? ¿Esto cómo te dice? ¿Tú viste? ¿O se va a quedar? ¿Tú viste? ¿Esto cómo te dice? ¿Vale, qué te dice? ¿Se va a quedar? ¿Te dice? Es que la van a traer. ¿Tú viste eso? ¿Te dice? ¿La van a traer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!